qué onda gente cómo están cómo andan espero que se encuentren de lo mejor yo me encuentro nuevamente con ustedes después de tanto tiempo la verdad es tanto tiempo ustedes irán que verga le pasó nos encontramos nuevamente en lo que viene siendo minecraft voy a comenzar una nueva serie y esta serie si la voy a seguir bueno como verán en el canal cambié el nombre cambió la skin cambié todo cambié todo porque literal o sea quise crear el canal de la forma correcta se podría decir le puse un nombre que me agradaba le puse un aspecto que me agradaba y un aspecto que considero que puede pegar más con lo que yo tenía pensado sobre el personaje del canal el personaje me refiero a la skin del canal a la apariencia del canal y bueno este tiempo me desaparecí porque me cumplí me armé un pc levanté la pala para armarme un pc y bueno como estarán viendo voy a crear un mundo y ustedes dirán porque verga no lo creaste no lo cree porque necesito que vean en lo que o sea es un mundo de minecraft con odds así que voy a elegir voy a mostrarle todo 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 del mundo de minecraft que vamos a viciar que va a ser la nueva serie que por cierto ya podrán ver el nombre que es word of science así que bueno vamos a darle en crear un nuevo mundo muy probablemente corte esta parte la verdad no sé mientras se crea hasta que salga lo siguiente no así que nos vemos en la siguiente parte bueno gente nos encontramos acá en este en esta interfaz que ustedes van a decir un ser hermano que moto instalado la verdad no sé directamente me descargué el curso de force que para quien no sepa que es el curso es por es una aplicación en la que bueno instala distintas huevas en distintos juegos en el caso de minecraft puedes instalar paquetes de mod que es lo que acabo de hacer este pack de mod es el que más me gustó y el que más me atrajo hasta el momento me ha descargado un montón hemos estado viendo un montón para comenzar una serie muy probablemente haga otro aparte o algo así no sé y bueno vamos a ver uy la puta madre qué pedazo de boludo prendí el teléfono mientras estaba grabando bueno lo que pasa acá es lo siguiente podemos elegir lo que vienen siendo nuestra raza por así decirlo es como un wow por eso le quise poner word of word of allí así que ahora entiende el contexto del name yo creo que voy a elegir por ahora este me gusta mucho este el el fox no me trae o sea no además no tiene ningún problema con armaduras ni nada así por lo que vi no tiene problemas al ponerse armadura porque ponele este este tiene problemas con las armaduras no te puedes poner una armadura mejor que la de cota de maña entonces este este me parece que va a ser el que elija y próximo después seguramente elija otro veamos otro esto no tampoco sé que es ni win no sé qué pingo dice ahí farmers have been que no provide estas son profesiones ve pero yo creo que voy a poner la de minero breaking blocks no causa que te canses romper bloques no causa que te canses warrior yo creo que voy a poner warrior creo que una yo creo que vamos a hacer zorro y guerrero no queda una terrible combinación así me parece sea literal la fuerza que no tienen sobre me imagino que la vida que no tiene lo va a tener con el daño literal sos un asesino what the fuck amigo what the fuck bestias bueno miren miren lo que es esto boludo está re god podría hacer otra vez la presentación no no la voy a hacer de vuelta porque quiero que vean la parte en la que creo el mundo chavales bueno como verán esta es mi nueva skin esta es la nueva apariencia que tengo muy bachera amigo es un samurái y para quien diga la hiciste vos no hermano no la hice yo literal la saqué de internet me gustó y la saqué de internet así que bueno me encanta cómo se ve esto lo destruye a picardo jugar este mundo la verdad y que dure lo que tenga que durar no bueno ahora les quiero mostrar algo vieron cómo se ve esto que se ve así pachero boludo mira esto mira esto aprieto la acá uff amigo no amigo miren eso boludo miren eso esto no sé no sé en qué se supone que estoy boludo no sé qué verga esto esto vamos a bajar lentamente lo que sirven tengo una velocidad terrible por eso yo digo que tiene una habilidad al pedo que se la han puesto porque han visto que está muy roto este este personaje y han dicho no bueno vamos a dejarlo vamos a dejarlo así para que no se vea más roto what the fuck amigo no estoy entendiendo qué pingo es esto bueno la el mod pack la verdad que no sé mucho lo que trae no he visto que simplemente lo descargué y ya no sé si tengo alguna habilidad con este guachín una habilidad activa digo eso será una reputa madre amigo abajo del agua no fuimos amigo un pulpo oh what the fuck a esta verga me está envenenando amigo no boludo los dos corazones menos me voy a cagar muriendo ese cabrón quítese un boludo ya comenzamos recibiendo verga el barco aquel y la puta madre amigo puros barcos me envenenan una vez más y me muero la perga con que los que tengo acá atrás me disparen me muero también bueno ahí tenés un barco de malos y otro barco de más malos ay me ahogué que pedazo de boludo me cagué todo amigo me cagué todo boludo digo que verga pasó me deletearon bueno me imagino que ese barco es de malos y este es de malos este es de malos amigo mira toda la gente que hay en ese barco boludo puede ser que paja haber aparecido en medio del agua la verdad porque no tengo nada madera eh piola nos regeneramos rapido no vamos a ir para otro lado no te van a ir para donde está la gente que probablemente me mate esta woda se queda sin aire al toque esta ahí tenemos que ir oh amigo miren eso y ahora si yo aprieto la K se traba uff se ve el agua no amigo y lo que no saben es lo que se ve bajo el agua boludo mirá lo que se ve bajo el agua es una locura amigo es una locura boludo juega una banda que la verdad eso lo voy a usar para las miniaturas no creo jugar así con shader porque primero no me gusta mucho jugar con shader y segundo francia no pero segundo lo veo muy complicado con el tema de los fps viste porque no vaya a ser que tenga que pelear así contra un bicho re fuerte boludo y y tenga 200 animación y valga verga uff hay un tiburón allá abajo cuímonos espero encontrar tierra vamos a agarrar eso ah estas son las plantitas muy buenos bueno el chiste es encontrar tierra antes de que nos encuentre algún bicho medio turbio como el que tenemos acá al lado que espero que no me esté siguiendo y que no sea turbio océano tibio tibio sos vos alame bueno no veo mucho mucho lugar copado para quedarnos bueno el tema quería mejorar el contenido desde el pc para empezar en plan tener un buen pc tener buenas cosas para luego posteriormente esta verga me va a pegar bueno para luego tener un mejor por calidad no porque poner ahora estoy pudiendo jugar minecraft con mods otra cosa es que ando haciendo ando haciendo bastante stream bastante seguido es más el otro día subí little nightmares pero si se quieren pasar voy a dejar por el canal de Twitch por ahí o si no no lo dejo mira jungla me llevo los brotes estos boludo porque siempre me gusta llevarme los brotes chillin que será chillin boludo esto es un sombrero ay no quizás sea para una cierta clase no que se puede equipar porque dice algo del blacksmith ese verse a ello ah mira puede influenciar no se si puede manejar a los golem de hierro mira amigo conmigo lo que pasa es que no hemos tenido hambre no hemos tenido voy a llevar esto obviamente vamos a perder todo un episodio no perder la verdad no se pierdan pero vamos a estar buscando todo un episodio un lugar donde hacer la casa porque obviamente no lo vamos a hacer acá nomás acá nomás podría haberme llevado madera esto lo podemos poner bueno hay razas que viste no pueden comer casas otras que son vegetarianas y cosas así what? que barca rompí no bueno ni idea subso maderita a casa amigo maderita a casa la verdad estoy bastante contento con el tema del pc y bastante entusiasmado con comenzar nuevas series con subir un nuevo juego últimamente ando jugando mucho Apex Legends es un juego que me encanta una banda me gusta una banda me pueden romper el orto 25 veces en ese juego pero yo lo voy a disfrutar amigo al juego no es que me rompan el orto viste pero como se llama es muy bueno el juego es muy divertido también podría traer League of Legends pero no sé porque eso ya creo que lleva un ámbito más tóxico a una zona que quizás no quiera llegar porque tampoco es que sea faker viste Duxon Duxon miramos por acá también me quiero traer Terraria o sea continuar hacer una serie bien de Terraria porque es otro juego que me interesa y me gusta bastante que más bueno forayer terminarlo que creo que ese mundo se guardó ah antes de seguir les comento les cuento chusquerío les cuento una cosita para que estén al tanto como para que sepan también ustedes de cuidar sus cosas mi cuenta de Steam la tengo con una banda de juegos que me he comprado viste a ver no son tantos son un par boludo y son los que pensaba subir y ponerle fasmofobia y cosas así y el tema es que me robaron me robaron me hackearon no sé es que no me gusta decir que me hackearon me hackearon chavales la cuenta de Steam boludo impresionante estaba ayer en pleno stream ayer domingo espero haber subido esto el mismo día el mismo o sea el mismo lunes que lo estoy grabando estaba streameando tranquilamente y de la nada se me sale de la cuenta de Steam digo bueno no puede ser whataf amigo que paso que paso pongo la contraseña al usuario no me lo toma no me lo toma no me lo toma no me lo toma digo que me olvidé la contraseña le pido que me envan de un correo y de la nada sale otro correo digo que verga paso acá que verga así literal el en serio me vale verga no me sale pero bueno es divertido imitarlo el tema es que no puede ser whataf amigo si yo no he cambiado nada no cambié de correo resulta que una computadora con una ip distinta a ver no creo que sea un ruso porque literal decía Rusia decía la capital de Rusia me robó la cuenta de Steam a ver yo no creo que un ruso se tome el tiempo de robarse una cuenta latinoamericana de Steam digo no y más siendo de Argentina creo yo que no lo haría pero bueno el tema es que que me la robó y mandé un mandé un mensaje al soporte y todavía no la recupero todavía no la recupero así que no sé estoy triste por ese tema boludo estoy algo algo molesto porque bueno en el Apex recién me estaba comprando la skin de el de bot malo bot malo del de Pathfinder boludo y dije what the fuck a mierda what the fuck master Pathfinder bueno es que estoy hablando muchas cosas que es muy probable gente hay gente que no sabe hay gente que sí sabe guardo unas semillas por las dudas es un robotito que tiene una skin re bonita y bueno yo yo me la había comprado y pum perdí la cuenta espero poder recuperarla uh mirá amigo podríamos buscar el cofre debería encontrar el cofre la verdad para saber que loot podemos ver la verdad que que paja donde hemos salido boludo literal bueno no son biomas tan normales en minecraft pero bien hace creer que es como un minecraft vanilla hasta que 20 de vida tiene yo cuánto tengo de vida boludo creo que con todos los corazones que tiene el humano tradicional el steep tradicional son 100 bueno vamos a mirar un poco por acá espero no encontrarme el lava la verdad espero encontrarme el cofre directamente amigo que esto no es obsidiana llorosa este llora la obsidiana amigo me me durmieron en el cofre boludo oye gracias o nos vamos yendo de acá me gustaría encontrar un lugar que no sea jungla hay tantos biomas bonitos boludo tantas cosas mira además tengo un mapa bueno mira pasando esto podemos encontrar un buen lugar uff ay digo what the fuck ese ruido amigo me cagué todo si lo como crudo no tengo problema con esto o sea me alimenta como eh amigo siento que no me está alimentando o sea vieron como quedó lo de la parte de la comida ah sabes que eso quiero subir el tema del sonido del juego le saqué la música porque muy probablemente le ponga música yo aparte música de fondo porque yo me he dado cuenta que hay mucha gente que juega a minecraft o que consume minecraft o cosas así que no le uy salía que no le gusta escuchar la música de minecraft la música de minecraft que no le gusta que no le gusta escuchar la música de minecraft puta madre boludo hay hierro y me impresiona amigo porque está buenarda la música de minecraft uff estos bichos boludo están amigo siento que ese ese me da un golpe y me deletea literal estamos me podría hacer un barquito eso me podría hacer igual acá tenemos mirá y hay árboles distintos árboles bonitos me gusta la velocidad que tiene este got para escapar lo que si me estoy cagando no te voy a mentir te voy a mentir me gustaría conseguir vallas ya que soy la o sea mi especie es zorro pone que las vallas me alimentan mejor wow eso es lo que creo porque dicen tienen un mejor sabor para vos las vallas o algo así quiero creer durante más tiempo ay son mariposas amigo parece una casa hecha por mi boludo esto tendrá una bomba o algo así llanura detené nada malo no oh shit amigo hey hermano bueno a dormir a mimir boludo bueno tenemos acá no tenemos comida no entiendo la el fin de esta casa boludo literal es una casa como la que yo haría ¿qué es esto? oh no boludo oh what the fuck me voy a llevar la cama me voy a llevar el horno me voy a llevar esto me voy a llevar esa crafteo o no y todo lo demás te lo dejo todo tuyo chaval bueno hay también terribles mira a ver hasta ahora no hay una verga por lo que veo en el mapa pero hay terribles dungeons hay muy buenas dungeons boludo oh what the fuck pájaro cantor si lo mato no lo quiero matar pero si lo mato me dará algo amigo mira la profundidad eso a ver a ver a ver vamos a poner los shaders oh shit amigo oh shit está rebudeado ese pájaro ¿no? si le pego se mueve ya se mueve ¿me va a atacar? no, no me ataca me gustaría cruzar sin morirme la verdad uh la puta madre la creí que había un droner un ahogado veo una casa allá por eso estoy yendo para allá porque acabo de ver una casita en la colina ¿qué sos boludo? pájaro cantor también amigo no estamos encontrando te voy a tener que matar me parece uy, soy malardo uy, amigo ¿me dio comida? no me dio comida lo maté al pebé pobrecito estoy cagado de hambre denme comida huevón esta casa amigo está re bonita boludo what the fuck tiene una pinta de ¿qué es ese ruido boludo? les juro que el ruido recién me ha dejado temblando la cola quiero ver qué es pero me ha dejado con miedo boludo son gafas boludo green mystery quiz ok vamos a hacer esto así nos vamos a hacer no, que boludo vamos a poner esto acá me hace un cofrecito amigo, todo esto por las dudas porque no vaya a ser que me cague muriendo deja estas cosas acá la verdad no tengo nada así importante pero que prevenir what the fuck ah, le lo mata el sol boludo muere 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 salgo copado nada amigo una verga boludo literal digo wow va a salir alto bicho va a salir alto bicho alto boss me va a pegar una culida terrible pero no vamos a tirar esto y esto bueno nos fuimos espero no morir de hambre la verdad me voy a morir lo siento patito lo siento uy pero que pegás hijo de puta amigo terrible hijo de puta el daño que tiene el chabón este what the fuck amigo re violento te voy a cagar matando bichosa la mente chau acabo de comer y perdí corazones nada más por el pato raro es el ganso no estoy en el agua soy una piedra boludo otro bicho no venía a pelear bo salí acá porque te voy a hacer bo necesito comida tengo dos corazones voy a llevar la cama al lado por las dudas cosa de antes de morirme ponerla tuqui ponerla bueno estamos aguantando toquecito ¿no? con hambre sin comida con corazón estamos aguantando uff está tenso el asunto eh no me quiero morir boludo porque voy a aparecer de vuelta ya en el agua tengo ganas de aparecer de vuelta ya en el agua maldito uy llorre boludo a ver que verga puede aparecer acá uff amigo lo puedo cocinar ya me sepa mejor que no sé amigo como soy la raza esta deduzco que lo puedo comer crudo o sea le vale verga uff el pan me encantó oh amigo lo que consume para curarse mirá what the fuck uah amigo consumí una banda para curarse me voy a llevar los tarros estos todo lo que sea almacén me lo llevo oh esto que trae a mí le damos esto quiero que me devuelvas el carbón muy amable librerías otra cama no sé si yo me quiero llevar uff yo me quiero llevar librerías ah pero ya tengo botas la puta madre ya tengo botas boludo a ver vamos a ordenar bien que puedo tirar y que no voy a tirar este mapa del tesoro que no lo voy a buscar obviamente que ya me fui bien a la verga las flores las vamos a dejar ah no las flores están buenas las llevo estos huesos los puedo los puedo dejar este también lo puedo dejar esto me lo quiero llevar porque no sé de qué de quién es esto también me lo quiero ay no por este bloque no ah no pero si no estábamos en la creí que estábamos en la la versión esa en la que en la que se le sniffer boludo qué les pareció a ustedes el sniffer para mí está zarpado amigo aunque me parece que no hay mucho contenido en el sentido de podrían haber metido muchísimas plantas muchísimas más huevadas así plan no sé llenar el juego de nuevos ítems que les explote que les explote la máquina a todos nada pero podrían haber hecho otra cosa la verdad qué buena casa esta boludo me quedaría ahí pero la verdad tengo ganas de vivir en una zona que esté bien cansita puta madre prado llegamos al prado ya ¿sabes qué? muere ese cabrón tiene una casa de las feas al lado o soy yo el que cree que tiene parecía de las casas esas de las que vimos la otra vez obviamente vamos a tener que meternos a cueva y ahí me quiero ver o cuando vayamos al neger ahí me quiero ver también estoy viendo otra casa acá quiero lootearla no god amigo y la verdad ahora que lo pienso podría quedarme en esa casa si tengo una aldea al lado progresado first villager decime que tiene uff qué verga lo que tiene la cagada no me tenía porrería no amigo mod bloom la paca la paca si yo no puedo agarrar no sé si tengo el mod ese de agarrar los bichos uff y esto whataf amigo qué barra es esto eeeh es cierto que tengo otra mano que salame amigo a ver un cajón de decorativo no si que tenía alguna opción wow tiri dos vaquitas de esa boludo oh bueno la aldea de esta también es gigante amigo lo que si vamos a dejar una marquita acá como pingo dejamos una marca vamos a poner primer primer pueblo vamos a poner color verde oscuro confirmar oh shit quiero sacar ese de la muerte boludo no como como mierda saco las etiquetas dominación como sacamos la etiqueta no hermano como sacamos la etiqueta boludo no pasa nada y allá tengo un punto de muerte no sé como sacarlo toda esta comida amigo toda esta comida bueno este es el de siempre me voy a llevar esto la verdad porque acabo de ver que el pan si me gusta boludo el pan nos llevamos el trigo quiero encontrar un lugar amigos no saben los biomas preciosos que hay y estamos apareciendo en estos biomas bien vergas no sé si tendría que haber creado el mundo antes o algo así luego en plan haber explicado lo de la raza con imágenes o un powerpoint vale no saben que voy a hacer voy a ese que vamos a por qué no puedo agarrar la espada boludo que voy a hacer una transición o un corte por acá así en lo que busco un lugar para para quedarnos nardo el bosque nardo saben que no he encontrado el uy esto boludo son los bambis como como hace ese río salame saltito saltito viste ahí otro brote de ese árbol yo no ah iba a decir yo no me acuerdo que profesión elegimos la de guerrer la de guerrero guachín uff casita acá adelante a ver que verga tenemos alrededor esto es playa otra aldea por acá venimos esto es un camino o el camino que hemos hecho no sé este mirá este what the fuck este lugar está interesante que es ese una mariposa me cagué todo boludo por poco yo digo chao me morí uff hay que subir hermano fresh air uff la puta madre boludo estás boludeando hermano a ver ay 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 estoy valiendo verga valiendo verga ando hubo un cofre boludo digo what the fuck subí no había una verga mapa en blanco quito una brújula la brújula la brújula es para mi boludo no amigo que bonito se ve boludo ah este es la weá el teleport que no me puedo teletransportar amigo un nivel de experiencia uff y ahora para bajar amigo ah se podía subir de distintos lados mira vamos vamos a poner la camita se ve mucho por allá no la aldea camino bueno está piola tener un lugar acá como para teletransportarse no mira tenemos una banda de loro hora de vestirte hora de aventura creo que decía por ahí una hora de aventura no hora de vestirte let's headboard fuimos no amigo miren se siente épico se siente épico boludo dice progreso a trip de con a mi uuuu otra más yo esto esto lo puedo picar dime que si amigo uff 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 esto puede ser la mejor herramienta que haya en el juego ah y este se ha caído boludo no es como el otro oh shit amigo hay lore acá hay lore 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 bosque floral nada amigo este es mi lugar o sea este es mi lugar no amigo what es como un templo de madera oh puta madre ah cabrón va a volar toda la verga me gusta porque me alejo antes de que me pueda explotar la cagada bueno tenía los 200 zombies la hueá estoy pegando así cosa de no explota el clipper estos guachines se mueren que ahí está casa malo amigo lo que le falta para matarme no tiene lo que si no hemos encontrado nada de armadura me gustaría uy amigo lo que me gusta este templo boludo no amigo es muy bueno este templo obviamente es como el de la jumbra a ver no me voy a meter ahora a valer verga nos vamos a meter después a valer verga pero vamos a tener en cuenta este lugar literal por acá va a ser nuestra casa así que uff amigo otra estructura boludo esto es lo que siento que le agrega una barbaridad vía a minecraft las estructuras así no tengo una verga como esta las estructuras le agregan una banda de vida al juego al game podría hacerme la casa por acá pero no sé porque mucha estructura cerca y no me pinta era se contradecía re rápido uff amigos que está muy bueno este lugar no puede ser hermano es una locura lo que juega es una locura lo que juega boludo me gustan las torrecitas estas como la que me acabo de traer boludo para ir de un lugar a otro es más me iría más lejos solo por tener la torre esta para poder teletransportarme a la otra como para como para tener más no más mapa desbloqueado porque ponele ahora ahora creo que estamos volviendo claro estamos haciendo así estas huevas que son amigo coyote boludo la primera creo coyote llanuras de girasol es que no y esto que es what y esto ah esto me parece que es el minecraft normal no boludo el coso ese que te imanta a una zona winter roto no amigo no amigo no porque sos ah el der de recién boludo vos paisan me re gusta esta zona hermano uy una ardilla boludo una ardilla amigo yo quiero una ardilla boludo vení para acá amigo está re chiquitita boludo se parece a la otra más amigo uy las vacas estas me tienen loco 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 me tienen las vacas ¿es que son? uy pedazo hijo de puta como me vas a hacer eso amigo el cagazo que me pegué no tiene nombre boludo busqué el cerdo y la concha enferma de su madre salí acá chancho de mierda jabalí son lo más nefasto que vi boludo que cerdo nefasto boludo el cagazo que me pegué no tiene nombre voy a pasar por acá ay no mataron algo boludo no corren tanto como vi no hay chance ¿y ustedes? lobo salvaje pero la puta madre boludo es como que hay zona humilde y zona no humilde esta es la zona no humilde me parece que mi casa va a ser acá si si me parece que mi casa va a ser acá boludo uff amigo que bonito lugar no se cuanto llevaré grabando no se cuanto no se si se habrá cortado la grabación pero que putamente bonito este lugar boludo oh amigo que hermoso boludo oh si que rico bueno si va a la verga no amigo me gustan los árboles me gusta todo es más mira vamos a hacer algo algo que tendríamos que haber hecho y es lo siguiente mira vamos a hacer así Tuxon comenzando serie chavales no se no se si usar estas estas para lo como se llama si usar estas estas shaders para las miniaturas boludo no estaría mal aunque estaría a pie lo hacerse en la montaña pero no se me gusta más acá me gusta más acá me parece me parece que nos vamos a quedar acá gente me parece que esta zona va a ser nuestra casa es que nos vamos a manejar por estos lugares en especial acá al centro porque me gusta estar en el centro porque para allá se ve mira para allá se ve ese puente uh ahí tenemos una huevada de los aldeanos malos estos para aquel lado no se que verga hay donde está el pueblo y bueno nos podemos quedar acá tranquilamente voy a agarrar y voy a hacer un espacio acá vamos a poner esto como por acá ahí está y me puedo teletransportar al otro lugar el tema es que creo que me consume experiencia así que no sé por ahora pero vamos a ir colocando las cosas que hemos traído vamos a hacer una casa todo va a estar va a estar re bonito todo lo que hagamos en la bache me gustó mucho ese templo también me gustaría volver a ir a ese templo para ver para ver qué onda la verdad esto acá ufa amigo me llené de what the fuck me llené de p*** hermano de trigo digo chistos guachines no me estarán comiendo el trigo verdad creemos que no bueno mira tenemos como para hacer panes por un año entero tucson vamos dejándolo por acá uff amigo la cantidad de panes que vamos a hacer me sirve voy dejando esto por acá dejo estos panes por acá que va a ser el almacén de comida esta comida por acá bueno nada más acá vamos a dejar la enderpearl me hace unas antorchas antes de que se haga de noche la verdad porque no me echo una antorcha en todo el camino boludo acabo de crastear algo re loco what the fuck y esto amigo soporte de acacia no amigo decorado chiao no no ve 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 lo que es el nivel de decoración que manejaba vamos a poner otro por acá otro por acá no otro por acá no lo guardamos subzone bueno podríamos colocar las antorchas ah no las hice vamos a poner esto acá esto acá esto acá y esto acá nos vamos a quedar en esta zona la verdad que es bastante bastante bonita se ve bastante bastante bien y vamos a explorar los alrededores mirá o sea no tenemos nada de mapa literal no tenemos nada del mapa explorado y podríamos explorar bastante más voy a poner antorcha en toda la isla cosa que no me aparezca nada para romperme los huevos y voy a despedir el video tranquilo y terminar de ordenar todas estas cosas tranquilamente también amigo allá está esa huevada de los aldeanos malos los evil villagers uh otro juego que me amigo me acabo de dar cuenta que tenemos una banda de trigo acá también bueno otro juego que me gusta una barbaridad o sea me gusta me llama la atención un montón es el de minecraft legends uff hermano que juego boludo what the fuck he visto que tiene mucho pero muchísimo así lore boludo muchísimo lore muchísimo lore y me llama un montón la atención claro el lore el lore de minecraft es como un lore así como el de snuff que decís hermano me ha tenido intrigado tanto tiempo que verlo ahora me llama mucho la atención qué bonito se ve esa montaña podríamos hacer una bueno tiene una cascada ahí vamos a seguir colocando las cosas what the fuck amigo ah esa hueva digo qué voy a poner antorcha en todos lados como para que no haya posibilidad para que nos rompan los huevos bueno ahí me faltó acá me falta un toque vamos a poner un par de antorchas más tampoco es quedarnos sin carbón viste esto por acá esto por acá esto por acá esto bueno ya lo vamos a ver y listo tenemos la isla bastante iluminada bastante bastante iluminada no nos pueden venir a romper los huevos vamos a dejar la cama acá acá parame voy a levantar no quiero no quería dormir y vamos a dejar estas cosas como por acá uff 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 amigo qué nivel con el que empezamos la verdad qué nivel voy a dejar esto también por acá zuxon huevo de faisan ah mirá puedo tener un lugar así de estos bichos lo que sí no he visto si estos bichos dan dan comida la verdad son de verga yo traía un horno boludo yo traía un horno amigo parece que perdí que perdí el horno eh perdí el horno yo no puse el horno ah me estoy muriendo encima me está dando hambre boludo como comemos esto a ver quiero ver de noche esto no amigo impresionante boludo me encantan como se ven estas partículas amigo no hay chance no hay chance bueno gente lo dejamos por acá espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado al videazo yo la verdad estoy muy contento de haber vuelto y de bueno poder estar entregando este contenido esta calidad diferente así que bueno cuídense los dientes pórtense bien y nos vemos en el siguiente videazo o en mi stream si te pasas por ahí adiós